travel lovers bienvenidos de nueva cuenta al canal si no me conoces me presento yo soy Uri Ortega y me encuentro dando el rol en los alrededores de Tulum así que si ya recorriste la zona arqueológica ya recorriste la playa y de repente dices que onda que más puedo hacer aquí pues los cenotes son una gran opción así que te doy la bienvenida es el cenote Zasilha y vamos a recorrer qué es lo que encuentras aquí y cómo te la puedes pasar verás que está bastante bastante chido así que vámonos esta es la entrada travel over como verán muy poquita gente a esta hora del día a ver si cuando salgamos de aquí va a estar igual ahí les cuento esta de aquí enfrente es la taquilla el costo es de 80 pesos por persona de entrada y este es el caminito que hay que seguir vean nada más que mono de verdad que si estás dentro de la selva la cosa está súper chida insisto de los en las aves te le dan un toque súper súper especial hay lockers también por si piensan que sus pertenencias pueden pueden perderse hay lockers en 20 pesitos renta de chalecos renta de para su equipo para hacer snorkel todo 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 es muy temprana hora de la mañana travel over bueno ni tanto son como 10 y cuarto y ven ustedes ni una sola alma en el cenote es un cenote bastante pequeño pero la neta guarda una en una gracia sin igual ahora te está muy chido llega temprano es mi sugerencia para que puedas disfrutarlo completito para ti al mal tiempo darle prisa vamos a ver qué hay aquí abajo como el agua de casi todos los cenotes esta chingadera está bien fría pero fría rico no fría no fría de hielo es el cenote sasilja para que sepan tantito la historia esta señorita fue una princesa maya que fue rata a gonzalo guerrero el padre del mestizaje al menos se considera el padre del mestizaje este español que encalla que en costas mayas y de ahí forma una familia con sasilja dando a luz a los primeros se cree a los primeros mestizos de lo que después sería la nueva españa así es aquí estamos en el cenote en honor a su nombre ok basta de práctica segunda inmersión vámonos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Casi no hay gente. El precio también es accesible. Y creo que no te decepciona para nada. Los colores. Que te encuentras. ¿No? La neta. Pues bueno. Ahí está la opción. Si te gustó el video. Por favor regálame tu like. Suscríbete. Aquí en la campanita. Para que no te esperas. Ni un videito. Te voy a seguir llevando videos. De que hacer aquí en la Riviera Maya. Para que tus vacaciones sean espectaculares. E inolvidables. Así que. Nos vemos hasta la próxima chicos. Bye bye.